Hola a todos, bienvenidos a otra transmisión más de Casa Bíblica Argentina Qué bueno que estamos juntos de nuevo Hoy sábado vamos a ir conectándonos a poco para poder continuar con los vivos y los temas que estamos charlando que están muy interesantes Hola Vicky, hola Iván, Seba, ¿cómo estás? Estoy en liga ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo está yendo su día? ¿Su semana? Espero que muy bien Hoy vamos a arrancar a charlar algunas cosas Ahí está Sergio ¿Cómo está Sergio? Estoy en liga ¿Me escuchan bien? ¿Me están escuchando bien todo? Bien, vamos a ir esperando que se conecten de a poquito A ver Y arrancamos justito, justito a las 7 Perfecto, buenísimo Ahí voy a agregarlo a Sergio, al vivo Él me quedó un poco lejos el teléfono, así que no voy a poder saludar a todos con la manita como va a ser Así que, bueno Hola Ser ¿Cómo estás? Hola Vicky, ¿cómo estás? Dios te bendiga Todo bien, gracias a Dios Me agraste en pleno mastique Y yo estaba por ir a buscar algo y al final se me hizo algo para tomar y al final se me hizo la hora y no fui Así que, bueno, estaré así con la boca medio seca ¿Cómo andan? Hoy les decía que me quedó lejos el teléfono, así que no los voy a poder saludar así con la manita como les pongo siempre Los salgo así Hola Iván, David, hasta Diego, hola Diego, Dios te bendiga Dios te bendiga Bueno, que se haya conectado Bien, hoy arrancamos bien puntual Así que vamos a esperar un ratito a que se vayan conectando todos Hola Santi, Jere, ¿cómo están? Dios te bendiga Ahí voy, a ver Ahí va, ahí veo más comentarios Jere nos asistirá con Juan y Dani Hola Nati, Dios te bendiga ¿Cómo estás? Bien, ahí a poquito se van a ir conectando Hoy arrancamos Una nueva Una nueva charla Dios quiere Bien, ahí dice que Jere está con Juanchi y Dani y sus papás tomando mateo Ay, qué rico Me dan ganas Bien Un poquito se van a ir conectando Yo estuve, pude descansar un ratito a la tarde Ah, qué bueno Así que estoy bastante desprestida, pero no pude merendar Era una cosa o la otra Había que definir las prioridades Sí, sí, qué va a ser Hola Abby, Dios te bendiga ¿Cómo estás? Hola Abby Hola a la otra Abby Abby Díaz ¿Cómo estás? Dios te bendiga No sé si estará Abby con Rocío ahí O con alguien más O con alguien más Estará sola ¿Cómo andamos? Las preguntas, Iván Bien Gracias a Dios Bien Hoy particularmente descansados un poquito más que el resto de la semana No sé vos, Ser Sí, sí Estamos, bueno Sabía que estamos un poco a full con el tema de mañana A ver, pero comentamos bien a todos Pero bueno, sí Sí, estaba un poco con estos días Estuve entrando de madrugada al trabajo Entonces Claro Estaba Con el sueño un poco alterado Sí Hola Misa, supongo que es a la cuenta de Dani ¿Cómo estás? Dios te bendiga Bienvenido Ahí Abby dice que están todos ahí conectados Todos los días conectados ahí desde el dispositivo de Abby Bien, esperamos un ratito más, te parece ser que se conecte Sí, sí, cómo no Bien Ahí estuvieron algunos Algunos de los chicos anotándose jóvenes para la transmisión de mañana Buenísimo Estoy pasando, estoy haciendo una lista para que después les estemos enviando el enlace, ¿no? Para que se puedan conectar Sí, sí Por eso no lo veía bien Ahora sí Faltaba algo muy importante Qué mal sobre el celular pensaba yo, viste Estaba faltando algo bastante importante Claro Bueno Sí, acuérdense Acuérdense Los que todavía no se anotaron De anotarse Sí Abby, quiero saber qué se hace el domingo Claro, porque ella el otro día se conectó más tarde Y no escuchó Bien, bien ¿Le comentamos ahora? Dale, si quieres Lo comentamos así Ya los que están conectados van a estar viendo Los que no se acuerdan O no entendieron O no estuvieron Buenísimo Buenísimo Sí, el domingo vamos a tener lo que nosotros llamamos un zumpamento ¿Sí? ¿Qué es un zumpamento? Es un campamento por Zoom ¿Sí? O sea, vamos a estar en una No en un campamento de una semana, obviamente, ¿no? Como los antiguos campamentos Vicky también creo que pregunta Sí Y vamos a estar conectados el domingo El domingo a las 21 horas ¿Sí? Nos vamos a conectar cada uno por Zoom Mañana le vamos a estar enviando un enlace Para que ustedes puedan conectarse el domingo ¿Sí? Está bueno, ¿no? Porque Abby Abby se anotó Y ahora está preguntando ¿Qué había? Bueno, esa no sabe qué Pero esa participa Bien ahí Esa es la actitud No sé de qué se trata Pero yo Díseme uno Yo voy Si vamos, vamos Ahí se conectó Totalmente Ahí se conectó Jofu y Salo Bienvenido A ver, Salo Dios te bendiga Hay reglas ¿Eh? Hay reglas, olvídate Sí, este Nos vamos a estar El domingo vamos a tener ¿Qué va a ser ese Zoom-pamento? Va a ser un campamento Que vamos a estar ahí Conectados durante dos horas ¿Sí? Por Zoom Estamos preparando Todo para ese Domingo a la noche Para mañana ¿Para mañana? Claro Para mañana a la noche No me traigas de vuelta La realidad, Belén A mí se me hace más sencillo Decir el domingo a la noche Porque falta mucho Estamos casi a 24 26 horas De empezar Así que bueno Este Vamos a estar mañana Haciendo este Zoom-pamento Así que bueno Algunas consignas Mañana igual Las vamos a ir tirando Durante el día Algunos tips Para que tengan en cuenta Pero les Recordamos las consignas ¿Cuáles son? ¿No? Batería del celular Cargada ¿Sí? O la computadora Lo que fuera Mira, como es una Una transmisión Que va a durar Dos horas No sé si les pasa a ustedes En el caso mío pasa Necesito tener El teléfono enchufado Sí El cargador enchufado Porque Zoom, no sé Me agota la batería Muy rápido Sí Este Entonces posiblemente Tengamos Tengamos Alguna dificultad Si no está conectado El celular ¿No? Entonces tengan en cuenta Eso Baterías cargadas Tengan su biblia Y una anotadora a mano ¿Sí? Para poder Este Aquí sería vigilia Claro Dice Vicky Aquí sería vigilia Porque Por la diferencia horaria Son como cinco horas Sí Es un tema Porque arrancaría A las nueve De Argentina Que serían Como a las dos De la mañana De Francia Hasta las cuatro Diría Hasta las cuatro Es un tema Pero bueno Sería vigilia Podrían tomarlo Como vigilia Este Y bueno Decía Cargadores Y teléfonos cargados O la computadora Que tiene La computadora Si no el celular Biblia Y algún Anotador ¿Sí? Obviamente Si digo anotador También pienso En la lapicera ¿No? Porque si no Va a ser un poco complejo Sí Este Busquen un lugar De la casa Donde puedan estar Cómodos ¿Sí? Donde puedan Estar cómodos Donde puedan estar En lo posible En privado O sea Me refiero Donde no se No tengan No tengan No tengan Interrupciones En lo posible Si es posible De esa manera Es un evento Es un evento Exclusivamente Exclusivamente Para los jóvenes ¿Sí? Ya hoy Estuvimos Hablando Con algunos Papis Este De jóvenes De adolescentes Para que tengan En cuenta Eso Nosotros Realmente Creo que Somos muy felices De poder Comprobar Siempre El acompañamiento Que los padres Tienen con ustedes Los acompañan Los alientan Están encima Y están encima Y están encima Lo digo yo Porque yo también Soy papá Y fui papá adolescente ¿No? Y a veces Sé Hago mea culpa Sé que A veces Estamos como Muy encima Este Pero este Este evento Sería un evento Exclusivamente Para jóvenes ¿Sí? Este Para que puedan Tener un espacio Sé que estamos De cuarentena Sé que estamos Como A veces Hay Ya vamos Como casi 80 días Vamos para los 80 días De cuarentena Este Y este es un espacio Para que De alguna manera Podamos compartir O puedan compartir Ustedes jóvenes Este Jóvenes No sean Estén entre jóvenes Y puedan compartir Ese momento Sí Así que bueno Vamos a tener Ese espacio Paso de vuelta Baterías cargadas Biblia Y un anotador Un lugar cómodo En sus casas Estén cómodos Quieren estar en el piso Quieren estar No sé Sentados en la cama Quieren estar Sentados en un sillón En una mesa No sé En una silla Este Yo ya voy 85 días Dice Sebastián Sebastián arrancó Unos días antes En la cuarentena Nosotros también Te extrañamos Eva Extrañamos todo esto ¿No? Extrañamos el juntarnos Sí Totalmente Abrazarnos No sé Loquetearnos Así la cara Bueno Cuando vos hablabas El otro día Es como que estoy cansada De las pantallas Ya me agota Es como que no tiene La misma rapidez La misma fluidez No es lo mismo Uno tiene que Si estamos hablando De un grupo Tiene que esperar A que los demás Se casen Para ver Y si hablan dos juntos Ya no se escucha nada Y a veces No lo escucha Porque se tilda Lo que pone Lo que pone David Dividimos la casa Ya tengo tierra ganada Es la conquista Del desierto ¿Cómo te dicen? Un argentino roca Ya tiene tierras ganadas Qué gran Este Y este Llévense Ténganse a mano Algo para comer ¿Sí? La idea es que podamos Estar en un espacio Un momento Donde puedan comer Disfrutar No sé Quieren comer Algún Sanguchito O no sé Por allá Misael El otro día Decía Hablamos una picadita No vale Hacer desear al otro No ¿Sí? Eso está mal No jueguen No jueguen Con nuestros sentimientos Nosotros tenemos emociones Tenemos sentimientos también No jueguen con eso Por favor Este Pero bueno Prepárense Estén cómodos Sí Estén cómodos Estén con ropa cómoda Un jogging Un no sé Cómodo De entrecasa Si bien es un Campamento Es un evento Pero Este Despojado De formalismo Por lo menos De etiqueta ¿No? No tenemos que andar De etiqueta O sea que Si alguno Si alguno Estaba planchando El smoking Deje No lo planche Estaba probándose El moño Tranqui Tampoco No vamos a tener La cena de gala Que tuvimos en el último Campamento Tranquilos No Así que bueno Eso es lo que vamos a hacer Este El domingo Este domingo La noche ¿Sí? Mañana Le vamos a estar enviando Durante el día Un Un whatsapp Con el enlace ¿Sí? La dirección Para que puedan Conectarse Sí Hola Santiago Dios te bendiga Sí Les mandaremos El ID Y la clave Para que puedan ingresar Exacto Exacto Sí 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 Estén atentos Bueno mañana vamos a A dar también algunas pautas Ustedes La mayoría de ustedes Saben cómo se utiliza Zoom Lo han hecho Y lo hacen Se conectan por Zoom Pero al ser tantas personas A veces usamos Uno entre dos o tres Pero al ser tantos Una cosa que es Este Importante Es Mantener el orden En este sentido ¿No? En que No hablemos todos juntos Va a haber un espacio Para hablar todos juntos ¿Sí? Pero cuando Ya estemos desarrollando Y alguien esté hablando Porque vamos a poder hablar Entre todos Aguardar que termine de hablar La persona que está hablando ¿Sí? El chico El chico Para que esté hablando Bueno Esperar que termine Levantar la mano Hacer un No sé Algo para Poder Este Dar a entender Que Que Como es Este Quieren Decir algo ¿Sí? Y después Este Ir Estaría bueno Cuando Igualmente Lo vamos a estar Indicando ¿No? Va a haber momentos Que le vamos a pedir A todos Que silencien el micrófono Porque a veces Tal vez yo no esté hablando Pero ladra el perro mío O no sé Claro Estornuda Marcela Este Y se puede Este Y se puede Este Como es Este Producir interferencias Sí Santiago Va a ser una bendición Que te anotes Ya te anoto Santiago Sí Ya te anoto Sí Se puede Anotar Los que están En el grupo De Whatsapp Mandan un mensajito Diciendo Me quiero anotar Para el fin de mañana Y los que no Nos mandan un mensaje Por privado Acá en la página Si hay espacios Santi Así que puedes Anotar Tranquilamente Creo que tenemos No sé si Cien cupos Así que hay Hay espacios Que hay Sí 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 Hay espacios Santiago La casa es chica Pero el corazón Es grande Santiago Fíjate tranqui Santiago El apellido Es Trabaglio Trabaglio Ahí se conectó Piedra Acá está Bienvenida Bienvenida Piedra Acá está Una bendición Muy bueno Bien Bien Habiendo cerrado esto Al final si quieren Volvemos a dar Un breve Un breve Recordatorio Un recordatorio Sí ¿Te parece si arrancamos Ser? Sí, cómo no Vamos a orar ¿Sí? Oramos todos juntos Padre Queremos poner En tus manos Señor Esta transmisión Señor Que estamos realizando Padre Queremos poner En tus manos Señor A cada uno De los chicos De los jóvenes De las personas Señor Que se van a estar Conectando Las que se han conectado También hoy Señor Poner en tus manos Señor Todo esto Señor Lo que vamos a hablar Lo que vamos a pensar Lo que vamos a Señor A charlar entre nosotros Señor Lo que vamos a leer De tu palabra Señor Sea de bendición Para nosotros En el nombre de Jesús Que esto nos ayude A crecer Señor A crecer En la fe A crecer En el amor A crecer En la esperanza Señor En el nombre De Jesús Señor Que pueda ayudarnos A crecer Como personas A crecer Aunque ya leímos Un comentario Pero no leímos La bienvenida Todavía Bienvenido Así que bueno Arrancamos Bien Vamos a leer Un versículo Vamos a leer Mateo 6 6 Ya arrancamos Con la Biblia Así rapidito Desde el principio Así vamos De una Les doy un ratito Para que busquen Mateo Capítulo 6 Versículo 6 Yo les voy a leer La versión NBI Si ustedes lean La versión que tengan En sus casas NBI NBI Nueva versión Internacional Mateo 6 6 Perfecto Bien Dice Pero tú Cuando te pongas A orar Entra en tu cuarto Cierra la puerta Y ora a tu padre Que está en lo secreto Y tu padre Así tu padre Perdón Que ve lo que seas En secreto Te recompensará Mateo 6 6 Versión NBI Excelente Ahí David dice Que está con sus hermanos Chiquitos Supongo que Esteban y Yemi Así que también Bienvenidos Esteban y Yemi Chiquitos Esteban es más grande Que yo Y Yemi ya me está pasando Seguramente Y Yemi ya también Es altísima Así que bueno Bien Lo que vamos a charlar hoy Lo titulamos Esperados Y vistos Ustedes pensarán ¿Qué tiene que ver Ese título Con este versículo ¿No? Porque estamos Medios Hablamos Con este versículo En general Jesús viene hablando En esta parte Más que nada Para los fariseos Que hacían Grandes exposiciones ¿No? De 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 cómo ellos Se relacionaban Con Dios O la forma En que tenían De orar En general Los que eran Los fariseos En ese momento Que sabían Muy bien La palabra Y que sabían La ley Y los profetas Y todo Te lo podían decir De memoria Lo que hacían Era ir al templo Y orar Adelante de todos Para que se sepa Todo lo que sabían Ellos ¿No? Y lo que pasaba Era que avergonzaban A los nuevos creyentes A los gentiles A las personas Que Que no estaban Muy Digamos Arraigadas En la palabra Entonces El Señor nos dice Acá en Mateo 6.6 Viene hablando De la oración Y llama A los Dice El versículo 5 Dice Cuando es No seas Como los hipócritas Porque ellos aman El orar en pie En las sinagogas Y en las esquinas De las calles Para ser vistos De los hombres De ciertos Díos Que ya tienen Su recompensa ¿No? Qué barba ¿No? Acá Yo creo que la clave Es El motivo Por el cual oraban Y Jesús Nos hace acá Como una Comparación Y un contraste Muchas veces A mí me pasó En mi adolescencia Yo no oraba En otro lugar Que no era En público O sea Si Estaban En una reunión O en un lugar público Y me decían Bueno, orá Bueno, oraba Pero yo no oraba En otro momento Porque no sabía Que O sea Siempre me enseñaron Que era la oración Que era hablar con Dios Que bla 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 Pero como yo no tenía Una relación Con Dios personal Lo hacía como Como lo hacían Los fariseos Acá, ¿no? Para ser vistos Por los hombres Solamente porque Los hombres Me lo pedían Y bueno Yo lo hacía Pero no con Un entendimiento De lo que significaba Muchas veces Hoy en día Cuando hablamos De De ser cristianos La frase Que más decimos Los cristianos Es Jesús no es religión Jesús es relación Ese estilo De vida Salo dice Era comercial La oración Totalmente Tiene que ver Tiene una publicidad De sus propias personas Básicamente Decir Bueno Yo sé esto Y me relaciono así Y me sé esto De memoria Y escúchenlo Y véanlo Mírenme Yo sé Perdón ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí? A ver si les pasó Una pregunta Para el público Ahí Este Obviamente Sin dar nombres Solamente Por sí O por no ¿Han conocido Alguna persona Con estas características? Y no estoy hablando De la iglesia Por ejemplo A ver Yo hago esto Porque a mí me sale mejor No sé Dejame patir el penal a mí Que a mí me sale mejor O no sé Dejá Yo hago las pizzas Porque No le salen a nadie Como me salen a mí O dejá No sé Yo Hago tal cosa Tal otra Manejo ¿Conocieron personas así? Yo la tengo más clara Tengo más práctica Yo la tengo más clara Si no lo hago yo No lo hace bien nadie ¿Escucharon alguna vez Estas cosas? Yo creo que sí Que la mayoría Escuchamos Esas frases O quizás hay personas Que no lo dicen Pero con su actitud ¿No? No lo hacen saber Claro Y tiro entonces otra Así nomás Ya rapidito Antes de que ¿Alguna vez Lo hicieron ustedes? ¿Alguna vez Pensaron que eran buenos En algo? Y seguramente Tal vez eran buenos En algo ¿Sí? Gaby dice que sí Debe ser la primera pregunta ¿No? También Yo lo hice un montón de veces ¿Eh? Sí A veces con actitudes Dice Salo Ahí está Chechu Hola Chechu ¿Cómo te va? Sí también Dice Dice Sí yo creo Es que Está como Yo creo ¿No? Lo que Pensando en lo que decías Vos al principio Belu Sí Yo creo que está Como insertado Metido en nuestra naturaleza Como una necesidad De reconocimiento ¿Sí? Necesitamos Como que ser reconocidos En algo ¿Viste? Entonces bueno Cuando hacemos una Que nos sale bien Es como destacarlo ¿Viste? Y yo creo que un poco Lo que le pasaba A los fariseos Era eso Era un poco Lo que decía Salomé ¿No? Era como algo comercial Le decía La publicidad De la oración Por ejemplo Este Dice A que recuerde No dice Iván O sea no que recuerde él Pero supongo que sí Dice ¿No? Sí Sí A veces es Son No son cosas Graves ¿No? No Pero son pequeñas cosas ¿No? Necesitamos Los fariseos Como que necesitaban eso ¿No? Que la gente Continuamente Los aplauda Y los tenga Allá arriba Y era una cosa Que Como que Se alimentaban De esto Su Su ego ¿No? Su ego Su yo Se alimentaba De esto Claro Y necesitaban Que todo el tiempo Y de repente Como decía Velo ¿No? Llegaba un fariseo Miraba por ahí Para todos lados Se paraba en la esquina No sé Ahí en Petraca Y con la cultura Paraba el fariseo Y decía A ver cuántos hay Está la parrilla La universidad Carrefour Atrás está Casa Bíblica Y hacía El lugar perfecto Para que todos me escuchen Todos me van a escuchar Todos me van a ver Este Y es así ¿No? Así Eso le pasaba a estos muchachos Este Pero creo que Nos pasa un poco a todos ¿Sí? Y creo que es algo Por lo cual No es cierto Muchas veces yo Y creo que También les va a pasar a ustedes Yo he tenido que pedir Perdón a Dios ¿No? Por esto Por estas actitudes ¿No? Y a veces es No En la esquina De ahí De Camino de Cinturio Y Petraca Pero es En la intimidad De mi casa ¿Sí? En la intimidad Con mis hermanos Con mi esposa Con mi hija Con mis nietos ¿Sí? Es un poco También eso Perdón No, por favor Totalmente Y hablando A lo que Refiriéndonos A lo que vos Estás hablando Justamente Esa actitud Es por tener La Digamos La intención O la intencionalidad Con la que oramos La incorrecta Porque yo creo Que a Jesús Le place Cuando un hijo suyo Ora en público No para mostrarse A sí mismo Sino para Para que los demás Vean la relación Que uno tiene Con el Señor Y para que los demás Conozcan Qué relación Se puede tener Con Dios Yo creo que acá Jesús los llama Hipócritas Porque ellos No se relacionaban En otro momento O no O la intención De su corazón No era hablar Con Dios Para que los demás Deseen lo mismo Sino hablar con Dios Para que los vean A ellos Para ser vistos Es como decías Vos comentabas recién Viste Que por ahí vos Cuando eras chica No lo hacías Con esa intención Porque no es que Me ha pasado también Cuando vos Explicabas Esta situación tuya Que orabas A mí también Me ha pasado Pero no es que yo decía Bueno, a ver cuánta gente hay Y a los 12 años Decía Papá, papá Mamá Déjame orar No, no, no Por ahí me decían Sergio, orá por esto Y Había que orar por eso Pero Jesús usa una palabra Con ellos Con los fariseos Que seguramente No se aplicaba A Belén Tal vez no se aplicaba A mí Tampoco Que es hipócrita Y la palabra Hipócrita Como tal vez Algunas veces Lo hemos escuchado En la iglesia El significado La palabra hipócrita Era la palabra Que los griegos Utilizaban Para hablar De los actores ¿Sí? Pero para hablar De los actores Cuando estaban actuando Porque por ahí Ricardo Darín Es un actor Pero en este momento Capaz está en la casa No sé Amasando tortas fritas O no sé O clavando O sea No está trabajando No está actuando Está Es un actor Pero no está actuando ¿Sí? Cuando Jesús decía Hipócritas Estaba hablando De un actor Que estaba actuando Y cuando un actor Actúa Representa un rol O representa una persona Que no es Que no es ¿Sí? Y eso es lo que estaba pasando En ese momento Con los fariseos Por eso dice Ustedes oran En las calles En los lugares públicos Le decía A los fariseos Pero es una actuación Ustedes No lo hacen Porque yo no los veo Nunca En su habitación Orando de esa manera Hablando conmigo Están ahí Actuando Sí Y bueno Y Jesús hace el contraste ¿No? Y dice Más le habla a la gente ¿No? Más tú Cuando ores O sea Ustedes no sean como ellos Vos cuando ores Entrá en tu cuarto Cerrá la puerta Y orá a tu padre Que está en los secretos Y muchas veces Cuando yo entendí esto Cuando lo leí Y lo hemos escuchado Muchas veces ¿No? Hoy en día Nos es difícil pensar Que alguien está listo Para escucharnos Todo el tiempo Porque nos pasa Todo el tiempo Que estamos No sé si ustedes Pueden contar Con alguien Que les alcance Sobre los dedos De las dos manos Para contar Las personas Con las que pueden Contar O algo de la redundancia Que pueden charlar Y no hay nada Que los interrumpa Pueden mantener La atención De una manera continua Sin el celular La tele Otra cosa Y que no se distraiga Que les preste atención Por completo Hoy nos es súper difícil Contar con personas Con las que podamos charlar De una manera Sin distracciones ¿No? Sin nada Que nos distraiga Del uno Del otro Incluso a veces Nos pasa Cuando estamos En la mesa familiar Y están ahí Los celulares Y en la mesa Hay tres personas sentadas Pero en realidad Hay como No sé Cien Doscientas personas Porque yo En mi celular Estoy hablando Con un grupo De veinte personas Con otra persona Con otra persona Y mi papá Lo mismo Mi mamá Lo mismo Mi hermano Mi hermano Lo mismo Y al final En la mesa Hay una multitud De gente Y no podemos Tener ese momento De familia De intimidad ¿No? De poder charlar De poder compartir Y estamos juntos Físicamente Pero no estamos juntos Y lo mismo Muchas veces Nos pasa con Dios Nosotros creemos No sé si a ustedes Alguna vez les pasó Pero a mí Me ha pasado De bueno De entrar a mi cuarto Y decir Chicos así Literales Es decir Bueno Tocora Y no podía Arrancar A orar Porque era algo Que yo Decía Bueno Pero es como Hablar sola O sea Les hablo De mi adolescencia De cuando recién Empecé a hablar A orar Perdón Y yo decía Pero es hablar sola Porque o sea No había tenido Un encuentro Con Jesús No sabía Que la persona De Jesús Habitaba en mi corazón Lo sabía en la teoría Pero yo no lo vivía Sabía que Jesús Habitaba en mi corazón Pero Porque no tenía Una relación Sabía que Dios Me escuchaba Pero Yo no me sentía Escuchada Y yo entraba A mi cuarto Y bueno Y cerraba la puerta Pero la parte Que sigue Que era Hola a tu padre Que está en lo secreto Era como Me sentaba Y había silencio Y no pasaba nada Y era Y me costaba Horrores Me costaba Horrores Abrir la boca Y empezar a orar Cuando lo empezaba a hacer Ya estaba Era como que Se liberaba algo ¿No? Sí Pero por qué No sé si Seguramente a ustedes Les debe pasar lo mismo ¿Por qué nos cuesta tanto Esta acción Que nos fue tan fácil En otras ocasiones Abrir la boca Y hablar Y hablar con Dios Yo creo que Lo más básico Es porque Pensamos que no somos Escuchados Pensamos que estamos Hablando solos En un cuarto Y que nadie Nos está Escuchando Me hace acordar A veces Cuando yo Lograba hablar Tampoco sentía Que O sea Hablaba Y oraba Pero tampoco Sentía que Alguien Me estaba Escuchando Y era como Me hago la comparación ¿No? De orar Y intentar Llamarle la atención A Dios Y decirle Dios Escuchame Dios Por favor Escuchame Te estoy hablando Te estoy pidiendo Y era como Me imagino A una persona Que está Me hace acordar La película Esta De Náufrago Cuando En un momento Está harto De estar ahí Está en la plaza Y empieza a hacer Todo tipo de señales En la arena Y son señales De humo Y hace esto Y qué sé yo Y forma palabras De ayuda Para que alguien Lo vea Y pueda rescatarlo Como un ejemplo Sí Primero que yo No oraba nunca O sea Oraba solamente Cuando estaba ahí Al límite de algo Que me sentía mal Que me sentía triste Que me sentía sola O que me estaba pasando Una situación Muy complicada Y era literalmente Este Náufrago Dios Escuchame Ayúdame Estoy acá Necesito ayuda Rescatame Y sin saber Que como Este versículo Es tan claro Cuando lo leemos Que a veces Lo sabemos Tan de memoria Que lo pasamos Por alto Dice Entra a tu cuarto Y cierra la puerta Y ora a tu padre Que está en los secretos Él ya está ahí Él está ahí Listo para escucharnos Él está esperando Que nosotros Vayamos A hablar A tener una relación Y no solamente A hablar con Dios Cuando ya No damos más Cuando estamos agotados Cuando ya no tenemos Ninguna otra solución A la situación Que estamos pasando Cuando ya nos Sobrepasa Y estamos Agotados Que sabemos Que no lo podemos resolver Sí, pero viste Que Perdón Yo a veces Pasé por esas situaciones Y sinceramente Muchas veces Me pasa De Digamos De Encontrar Digamos La ¿Cómo les puedo decir? Como Si dijéramos Viste Cuando con el celular Buscás señal Porque no hay señal Bueno Que mi corazón Que mi mente Se pueda focalizar En lo que estoy Porque Empezás a orar Y empiezan A aparecer Pensamientos Recuerdos Cosas Uy, tengo que hacer esto Uy, ahora cuando termino O empezás a orar Por alguien Por un motivo específico Y empiezan a entrar Un montón De pensamientos ¿No? Hay como trampas Mentales Que nos distraen ¿No es cierto? De la oración Y yo muchas veces Pensé No digo La oración más Por lo menos en mi caso Lo que pasaba La oración más Fervorosa La oración más Sentida Más así Con toda la Pulenta Era cuando estaba Necesitado ¿Sí? Pero después pensando La más sincera La más sincera Pero después pensando Digo ¿Cuántas veces Yo me enojé Con algún amigo Que nunca me hablaba? Pero cuando necesitaba Venía Sergio Por favor Necesito que me des Una mano Necesito que me salves En esta Sí, obviamente ¿Viste? Yo, qué sé yo En la medida que podía Le daba una mano Después pensando Me siento como un tonto Porque me busca Únicamente cuando necesita Y después no me llama nunca No hablamos nunca No es que dice Vamos a tomar unos mates O qué sé yo Tomamos un café Lo que sea Entonces Y digo ¿Será que Dios alguna vez Se siente así? ¿No? Cuando vamos En las últimas Señor Ahora Salvame Sí, pero ¿Por qué no entraste Nunca a tu habitación Y Y me Digamos Y charlamos Porque En realidad es una charla ¿No? Sí, totalmente A mí me pasa Que la oración Es una charla Les cuento una intimidad ¿Sí? Yo cuando oro Generalmente Camino O sea Me cuesta mucho Orar Sentado ¿Sí? Entonces Camino 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 Estoy en la habitación Le digo Marcela Bueno Voy a estar En la pieza Le aviso Para que Sepa Voy a estar En la pieza Voy a estar Orando Y camino 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 Voy orando Y voy caminando Y a mí Se me hace Más Natural Porque yo Empiezo a sentir Que está acá Claro Está acá Está acá Y estoy orando Con un amigo Y perdonen Si los defraudo Pero no uso Generalmente Ningún Formulismo O palabra Clave ¿No es cierto? Como Elohim Y Atonai No sé No Señor Papá Mirá Vos sabés Lo que me está pasando Mirá Yo quisiera No sé Quisiera Demostrar más Mi amor Sé que no te amo Como tendría que amarte Sé que me cuesta Sé que Si yo miro para atrás Sí Pero Sé que Estás esperando más De mí Bueno Lo que Charlas Charlas con Dios Sí Totalmente Y esto que vos decís Me hace acordar A que O sea Cuando charlamos Con un amigo Como vos decías A veces Cuando hablamos con Dios Hablamos en las últimas Es como Necesitar de alguien Ahí Y solamente acudimos Cuando estamos en un apuro Necesitamos a Dios Es como que lo utilizamos ¿No? Porque Bueno Necesito tu beneficio Necesito tu favor Tu ayuda Y después Nada Sigo mi vida Y cuando me vuelva a pasar Otra cosa Bueno Vuelvo a acudir a vos Y veníamos hablando También Que somos hijos de Dios Y que Dios es nuestro padre Y que padre No quisiera pasar tiempo Con su hijo Yo creo que Todos los padres Aman O la mayoría De los padres Que tienen un amor real De padre Aman pasar tiempo Con sus hijos Y no Yo creo que Trabajan todo el día Y no ven la hora De llegar a su casa Y tirarse en el piso A jugar con sus hijos Y disfrutarlos Y charlar Y conversar Y amarlos Y es lo mismo Que le pasa a Dios Con nosotros A veces estamos Tan ajetreados En el día Que nos olvidamos De Dios Nos olvidamos Que está con nosotros Nos olvidamos Que nos ayuda Que nos ama Que es nuestro padre Y acudimos solamente Cuando estamos En algo En algo que nos está Nos está llevando Al apuro Digamos Pero Imagínense Perdón Imagínense Que ustedes hablen Con sus padres Solamente cuando necesitan plata Papá Dame para No sé Para la coca O dame para Papá Dame para Papá Dame que No sé Necesito Y ¿Cómo se sentirá Papá? ¿No? Si solamente Para pedirle Sí Y aparte Otra cosa Es que Si nosotros Realmente tomamos La decisión O tomamos Esta invitación De la que veníamos Hablando De seguir a Jesús Necesitamos Conocerlo Necesitamos Saber Si queremos Seguir sus pasos Como veníamos Hablando Queremos Seguirlo Como la invitación Que nos digo Síganme Tenemos que conocer Qué es lo que a él le gusta Qué es lo que quiere Qué es lo que anhela Su corazón Qué es lo que desea Y si no pasamos tiempo Con Jesús Es imposible Que sepamos ¿No? Cuando pasamos tiempo Con un amigo Cuanto más tiempo pasamos Más sabemos Qué le gusta Qué no le gusta Incluso conocemos Sus caras Sus gestos Cuando está enojado Cuando está triste Sabemos todo Con solo mirarnos Podemos saber Qué es lo que le pasa Al otro Y con Jesús No invertimos Ese tiempo Y no transformamos Esta frase De Jesús No es religión Sino que es relación No la transformamos En nuestra realidad diaria Dos cosas Sí Sí, perdón Perdón, no Continúa, perdón Que si no Si no estamos Viviendo esta realidad De oración Y relación A través de la oración Con Jesús Estamos viviendo Unos simples religiosos Que es la imagen Que muchas veces Criticamos Los jóvenes Sobre todo Y los adolescentes De los religiosos Y de los estructurados Y de qué sé yo Pero si no estamos Viviendo Una relación Con Jesús Con la que podemos Hablar en cualquier momento Y con la que esperamos Ese momento del día En que podamos Ir a nuestro cuarto Y contarle A Jesús Todo lo que nos pasa Y que Él se pueda Encargar De todas las situaciones Estamos viviendo Religión Simplemente Sí De hecho Iba a decir Justamente dos cosas Una era esa Que Como papá Yo como papá De Eli De mi hija De Elizabeth Obviamente Desde que nació Y hasta que se casó Se fue de casa Siempre convivimos Pero Yo pienso hoy Esas dos grandes etapas Se puede decir Del desarrollo Del proceso De un hijo Que también Me pasó a mí Con mis padres Y yo lo viví En carne propia Ahora con mi hija De que cuando ella Era chica Obviamente Era demandante Un hijo demanda Demanda Llora porque quiere Tomar la leche Llora porque quiere Que le cambien los pañales Demanda Y no es que dice Bueno mamá Cuando tengas tiempo Cambiame los pañales Un bebé No Ya quiere Y llora Y llora Y llora O quiere Tomar el pecho Y llora No entiende Que la madre Ya llega Ya voy Ya voy Dice la mamá No entiende Y después Claro A medida que fue creciendo Saben cuando me di cuenta Que mi hija Comenzó a madurar A crecer Cuando una vez Ella me dijo ¿Cómo estás papá? Me dijo Y eso a mí me Sorprendió ¿Sí? ¿Nunca oraron Preguntándole a Dios Cómo está? Pruébenlo ¿Eh? Pruébenlo Pregúntenle ¿Sí? Señor ¿Cómo estás? O sea ¿Qué le quiero decir a Dios? ¿Sí? ¿Cómo estás conmigo? ¿Cómo me ve? Pregúntenle ¿Sí? Pregúntenle a Dios ¿Cómo me ve? ¿Cómo estás Dios? ¿Voy bien? ¿Necesito arreglar algo? Seguro Seguro Pregúntenle Eso ¿No? Y no tengan miedo Cuando van Y están afligidos O están preocupados O están con problemas O con dificultad O lucha Lo que fuera ¿No? Cuando están dolidos Con el corazón roto Heridos No tengan miedo De expresar Sus emociones Con Dios Porque Dios Conoce esas emociones Y si yo le digo Señor ¿Cómo te amo? Pero en realidad Dios sabe Que estoy Bastante enojado ¿Sabe? Dios No puede ocultarme De Dios Y sabe Que no estoy Siendo sincero Lean solamente Los salmos Prácticamente El 70% De los salmos Y gran parte De esos salmos Los escribió David Realmente son quejas Señor Señor levántate Y escúchanos Señor Levántate Que duermes Señor ¿Dónde estás? ¿Qué más que me pase esto? Son quejas David Cuando Y digo Rescalgo lo de David Porque estamos hablando De una época Donde si el sumo sacerdote Entraba al tabernáculo O al templo Con pecado No salía vivo No salía vivo De ahí Lo tenían que sacar De las aguitas Y por abajo Sí David Tenía No digo coraje Porque no era coraje Sino tenía la relación Tan familiar Con Dios Que podía expresarle Su enojo Sí Y Dios sabe Que nos enojamos Cuando nos pasa Cualquier cosa Cuando somos defraudados Cuando nos engañan Cuando metimos la pata Cuando nos echan Del laburo Cuando No sé La plata no nos alcanza Cuando nos enfermamos Sabe Dios Que nos enojamos Seamos sinceros con Dios Señor estoy enojado Por esta situación ¿Sí? ¿Se creen que Dios Nos va a entender? Nos va a entender Perfectamente Una vez me explicaron Una analogía Sobre la situación De la oración ¿No? Creo que una vez Te la conté a vos Sergio Y a otros hermanos más Que a veces Nosotros no oramos Porque decimos Bueno, total Dios ya me conoce Como decías Que es verdad Pero Como que usamos Eso como excusa Para no orar Decimos Bueno, total Dios ya me conoce Dios ya sabe Lo que siento Lo que me pasa ¿Para qué voy a orar? Y me viene este ejemplo ¿No? Si yo tengo Una mochila Cuesta Supongamos Que Sergio Tiene el poder De Dios De ver todas las cosas Y Dios ve Todo lo que hay Adentro de mi mochila Porque la está viendo Tiene el poder De ver Todo lo que hay adentro Todos los problemas Que yo traigo Todo lo que me pasa ¿Y Sergio sabe Lo que tengo Dentro de la mochila? Sí Porque lo puede ver Pero hasta que yo No se la dé Hasta que yo No me la saque De los sombritos Y se la entre Y le diga Sergio Tomás Llevame la mochila Porque me pesa mucho Yéndome Dios Que vendría A ser como La analogía En Sergio No me la va a sacar A la fuerza No me va a decir Dame la mochila Que no la puedes llevar No O sea El Señor Nunca nos obliga Es nuestra tarea Agarrar y sacarnos Nuestra mochila Y decirle Señor No puedo Llevarlas Muy pesadas Me está pesando De los sombras Me está doliendo Me está sentiendo Muy difícil Caminar Me la saco Tomás Llevala vos Llevala por mí Llevala mis cargas Te doy Todo lo que me pesa Todo lo que me agobia Lo que me cansa Te lo entrego Tomás Y quedamos livianos ¿No? Es tan lindo Poder caminar De esa manera Caminar livianos Y saber que el Señor Va con nosotros Y que lleva Todas nuestras cargas Y que está Esperando A que acudamos A Él A poder Entregarle Todas esas cargas Porque Él nos ve Y como Padre Se aflige De que vayamos Tan cargados Porque Como dice la palabra Su carga Es liviana Cuando vamos con Él Vamos livianos Y aprovechar Esta oportunidad Que tenemos De poder acceder Libremente A orar Y hablar Con Dios Es algo increíble Es un regalo Que no valoramos Muchas veces Pero que es Una bendición Y otra cosa Que Ahí ya lo dice Él lo pide Otra cosa Que vemos En este versículo Es que Habla de lo secreto ¿No? Y habla De un resultado De hacer esto De ir a lo secreto Y hablar en lo secreto Al padre Que está en lo secreto Y dice Tu padre Que ve en lo secreto Te recompensará En público Hoy todo el tiempo Todas las personas Tienen ser vistas ¿No? La recompensa pública Es algo que todo el mundo busca De una u otra manera Como hacían los fariseos Ellos buscaban recompensa pública Buscaban gloria Buscaban que los aplaudan Ahí ya lo cita El vertículo Que dice Vengan a mí Todos los que están Cargados Todos los que están Trabajados Y cansados Que yo los voy a hacer descansar O sea Encontramos descanso En la oración En esa relación Que vamos construyendo Y bueno Como venía diciendo Todas las personas Buscan ser vistos En las redes sociales En Youtube No sé cuántos desafíos Hemos visto De chicos Que se atreven A hacer cualquier cosa Con tal de tener vista Yo a veces veo Cuando en TN Muestran Salta Muestran Córdoba Muestran Misiones Y hay gente Que saben Que la cámara está ahí Tomando Y por celular Les avisan Y sacan carteles Y hacen coreografías Todo bárbaro Y la gente Que no sabe Qué está pasando Que pasa caminando Por al lado de ellos Los mira diciendo ¿Qué le pasa a este? Totalmente Quiere ser visto Y el ser visto Incluso hoy llegó A lo más íntimo Las personas muestran Todo Todo de su vida Lo muestran No sé Cómo van Cómo cocinan Qué es lo que comen El gimnasio Si van al gimnasio Si van al baño Incluso muestran O sea muestran todo No hay un espacio De su vida Que se guarden Para ellos Muchas personas Es como que Su intimidad Está expuesta Adelante de todas Las personas Y paradójicamente Como dice acá En este versículo Andá en los secretos Y en los secretos Está Dios Y él ve lo que hace Es un secreto También en esa intimidad Es que está Lo peor de nosotros Cuando estamos solos Y nadie nos ve Es donde Es donde Más El diablo Aprovecha Para Para Invadir Nuestro corazón Nuestra mente Y donde sabemos Que nadie nos ve Y estamos Digamos Seguros De hacer cualquier cosa Total Nadie nos está viendo Pero nos olvidamos El filósofo Sí El filósofo Alejandro Sanz Dice Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Dice Totalmente Es que Nos olvidamos De que tenemos A alguien Que nos está viendo Que es Dios Y no lo digo Como un ojo Que todo lo vigila Que todo lo ve Sino Él Como dice acá Él ve Lo que hace Es en secreto Pero su anhelo Es que en secreto Lo busques a él Pero Se ha Se ha Transformado Todo tanto Que Hoy en día Lo secreto Se comete lo peor ¿No? Se planifica lo peor Los pecados Las traiciones Los asesinatos Todo se planifica En lo secreto Y ese lugar Secreto Es lo que Dios diseñó Para que estemos con él Para que podamos hablar Para que podamos Construir esa relación De la que hablamos Y El Señor dice Lo que el padre Te va a hacer en lo secreto Te va a recompensar En público Si nosotros invertimos Este tiempo De poder Hablar con Dios Y construir una relación Verdadera Todo lo que hagamos En ese espacio Va a ser recompensado En público Pero no hablando Desde una recompensa Para nosotros Yo creo que Como hijos Nuestra mayor recompensa Es hacer la voluntad Del padre Y nuestras vidas Van a ser usadas Y van a ser Una herramienta Para que Dios Glorifique su nombre Y para que Construya su reino En esta tierra Y que sea como es En el cielo Sea en la tierra A través de nuestras vidas Y creo que esa es La mayor recompensa Que podemos recibir Muchas veces Hemos visto esta parte Como la recompensa En público Bueno, me van a reconocer Me van a decir Ah, qué capo que sos Qué capa que sos Te la tenés de Clara Y no es Esa es la recompensa De la que Dios habla ¿No? Habla de De que ya No es nuestra Recompensa La aprobación De la gente Una vez que entendimos Sí Ahí dice Iván Si no pasás tiempo Con Dios Y después Empezás a estar Más tiempo con Él Se te hará Una rutina No una rutina Como que Bueno, voy Miramos los dientes No, no Una rutina Algo habitual Algo habitual Y algo que Llegado el momento Empezamos a desear ¿No? A estar tiempo con Dios Totalmente Y ya nos deja Importar la opinión De la gente Ya nos deja Importar Si le parecemos Bueno Si nos aprueba Si nos aplauden Si no nos aplauden Ya no nos importa Porque nos importa La aprobación Que nos da el Padre Y creo que es tiempo De como hijos Dejar de De que nos importe Tanto la mirada Del de al lado De si me aplaude De si le gusta De si me aprueba Porque si sabemos Que el Señor Nos aprueba Y que el Padre Celestial Nos aprueba Ya nos alcanza Ya nos es suficiente Y también es tiempo De poder redimir Ese lugar secreto Que nos dio Alejarnos de Dios Que nos dio En nuestro corazón Crear cosas malas Pecados Pensar en cosas Que no teníamos Que pensar Ver cosas Que no teníamos Que ver Es tiempo De redimir Ese lugar secreto Y decir Bueno Señor Este lugar Que antes Era para alejarme De vos Ahora me va a ver Acercarme Más que nunca Y construir Una relación Fuerte Con vos Para que vos Puedas recompensarme Digamos En esta tierra Y en la que Sobre todo Como hablábamos También en otros Uniones En la vida Eterna En la vida Que viene Es invertir Tiempo con él ¿No? Y ya lo Ya cerrando Nos quedan Cinco minutos A lo último Que los desafíos Como decían Si nunca lo hicieron No hace falta Que estén Una hora Orando Aparte Diez minutos De su vida Y cinco Incluso Lo que ustedes Sientan Pero con que ustedes Vayan Y le cuenten Y hablen con Jesús Y digan Señor me pasa esto Siento esto Tengo esta inquietud Tengo este miedo Tengo esta ansiedad Tengo este deseo Lo que ustedes tengan En la mochila ¿No? Que puedan sacársela Y entregársela Al Señor Y poder descansar Y tener esta relación Que es tan hermosa De poder caminar Sabiendo que Él nos acompaña Y que Él está esperándonos Que no hace falta Que le hagamos señores de humo Y Señor Escuchame Porque Él Está esperando Es un padre Que está esperando Que sus hijos Vayan A pasar tiempo Con Él Así que nada Eso era lo que teníamos Hoy para compartirles Y espero que les haya servido Porque es un tema Que quizás A los adolescentes Y a los jóvenes Muchas veces nos inquietan Porque escuchamos A tantas personas Que dicen Sí, porque pasé Cinco horas En la presencia del Señor Y fue una gloria Y no sé qué Eso no podemos pasar Ni diez minutos Así que Está bueno poder arrancar Por un inicio ¿No? Que es decir Señor No pasa esto Ser sinceros Palabras sencillas Y eso alcanza Y con el tiempo Como decía Iván Nos va a ser algo Que necesitamos Que necesitamos Ir y hablar Con el Señor Porque es Parte de nuestra vida Y transformar La religión En relación Qué bueno Qué bueno Belu La verdad una bendición Muchas gracias Por compartir Porque fue Para mí fue una bendición Que compartiste Y aprovecho ya Hablando de la oración ¿Sí? Para ponerles Algunas cositas En las mochilas ¿Sí? En las mochilas Que hablaba Belén Bueno Hoy Carla En el grupo De jovenzotes Puso Un pedido de oración Por Martín Y por Silvina Son madre E hijo Que la mamá Conocieron a veces Al Señor Se había apartado Martín está Conociendo al Señor Carla le está Dando la palabra Lo está De alguna manera Está disipulándolo Así que bueno Anoche estuvimos Hablando un poco Sobre Cómo Cómo Ir Este Guiando a este Muchacho Una bendición Oremos por ellos Oremos también Por Adriana Que es una chica Que a la que Sabrina más Pero Le estuvo también Dando la palabra Ella dice Nos contaba Sabrina Que se entregó Al Señor Así que Oremos por ella Y oremos por Sabrina Para que pueda también Disipularla A Adriana Y Santiago Santiago pedía oración Por un tío de él Que es celíaco ¿Sí? Y por la abuela Para que esté mejor Físicamente ¿Sí? Así que pongo Estos 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 pedidos de oración Para que estemos orando ¿Sí? Así que bueno Una bendición Un minuto y medio Oramos Oramos Padre Ponemos en tus manos Señor Este tema Que hemos hablado Señor Con los jóvenes Queremos pedir Señor Que nos ayudes Y que nos guíes Señor En esto Señor De esta relación Contigo Señor Esta relación Que tenemos Que fomentar Y que tenemos Que hacer crecer Con vos Señor En el nombre De Jesús Señor Nunca Ninguna relación Será tan Hermosa Señor Y tan Bella Y tan Necesaria Como la relación Que tenemos Con vos Señor Por eso ponemos En tus manos Señor Aprovechamos A hacer estos Pedidos de oración Señor Que hicieron Carla Que hicieron Sabrina Y que hizo Santiago Señor Para poner en tus manos Estos pedidos de oración Señor Estaremos orando Por estas personas Que te están conociendo Y estaremos orando Señor También por la salud Del tío de Santiago Y de la abuela De Santiago Señor En el nombre de Jesús Nos ponemos en tus manos Pedimos tu guía Para que nos siga bendiciendo Y nos permitas Que el día de mañana Volver A encontrarnos Señor En este En esta transmisión Que tendremos mañana Por la noche Padre En el nombre de Jesús Amén 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 Una bendición Nos quedan 30 segundos Así que los saludamos Y después les estaremos Pasando todo Para que puedan conectarse Mañana al Zoom No se olviden de anotarse Nos vemos Dios les bendiga Chau 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 Belú Chau Dios te bendiga